En la Franja de Gaza hay 1.800.000 personas, más de medio millón han perdido las casas. 239.000 están albergados en colegios de la UNRUA, han bombardeado directamente 6 de esos colegios y luego de forma indirecta muchos más. Ya estamos hablando de una agresión sin precedentes, una agresión que va a dejar a la Franja de Gaza en muy malas condiciones para muchos años, para décadas posiblemente. Hay ciudades que han desaparecido, Bejanún ha desaparecido, se puede ver en fotos de satélite como era antes y como es ahora y no tiene nada que ver, ahora mismo es una alfombra de escombros. Allí las familias, cuando hay ataques en la zona, se meten todas en el mismo cuarto, a estar todas juntas, esperando protegerse, pero esperando también que si le pegan el bombazo los maten a todos. O sea, no quieren tener a niños huérfanos tirados sin que haya nadie que los proteja, porque hasta ahora siempre se les ha conseguido dar protección a los huérfanos, porque es un pueblo muy solidario entre sí. Pero es que ahora son miles, es que ahora no va a haber para darle protección a todos. El pueblo de Gaza, a pesar de que está pasando lo que está pasando, nos está pidiendo un alto el fuego. Ellos le están pidiendo a la resistencia, resistir, continuar, a pesar de que saben que van a morir hijos suyos. Pero es que un alto el fuego en falso como el de noviembre del 2012 va a ser seguir muriendo, pero de forma silenciosa. Ahora al menos ellos saben que el mundo está pendiente de ellos y que cada muerto va a saberse, la gente va a saber que es un crimen de Israel. Pero esos crímenes no han empezado cuando empezó esta agresión, esos crímenes son constantes. Nosotros llevamos allí viviendo desde el 2011 y son muchos los niños, muchas las mujeres, muchos los hombres que vemos a los que matan sin que nadie esté pendiente de ellos y que saben que son muertes en silencio. Los gobiernos, como el gobierno de Rajoy o el gobierno de Artur Mas, tienen las manos manchadas de sangre palestina. Tienen acuerdos, incluso en materia de inteligencia militar, con esa banda criminal, asesina y terrorista a la que llaman Israel.